La cantante no se lo perdonaría, cada una de las apariciones televisivas de Rocío Carrasco generan, aunque ella no lo quiera, incontables e inesperadas consecuencias en todo el clan de Rocío Jurado. Desde su reciente adelanto en Telecinco de Monte Alto, regreso a casa, se pudieron conocer cuáles fueron las reacciones de Ortega Cano, Gloria Camila, Amador Mo, sin embargo, ciertas personas habían mantenido el silencio hasta ahora, los amigos de la insuperable, en esta oportunidad quien se atrevió a dar, de manera sutil, pero muy perspicaz. Su punto de vista fue Pedro Ruiz. El presentador logró construir una entrañable y envidiable amistad con Rocío Jurado, de hecho, destacó que como ella no habrán dos personas y no solamente por su talento y todo lo que logró construir, su humildad y templanza la hicieron ser única. El humorista no dudó en imaginar qué es lo que pensaría la tonadillera si viera todo lo que sucede con su nombre en la actualidad. A veces pienso, ¿qué pensaría de lo que está pasando? Y me guardo la opinión. No sé si a ella le gustaría que la llamaran la más grande, seguramente lo era, pero tenía un punto de humildad que contrastaba mucho con él. Respecto a todos los proyectos audiovisuales que girar en torno a Rocío Jurado tiene un pensamiento muy claro, pero no quiere ofender a nadie. No obstante, quedan ciertas dudas respecto a si se refería al accionar de Rocío Carrasco a todo lo que su presencia en los medios de comunicación genera posteriormente. Cabe destacar que a la cantante no le hubiera gustado que alguien haga cierta sin sin punto, aseguró Pedro Ruiz al reportero de Europa Press. Asimismo, el escritor se encargó de despejar la duda que siempre existió respecto a si tenía conocimiento o no sobre los escritos de puño y letra de Rocío Jurado que Rocío Carrasco pretende desvelar en la segunda parte de la serie. Gracias por ver el video.